Lo que hoy se hace es en el sentido de que, bueno, con la escalada de las alzas de precios de la canasta básica, de productos de consumo diario de las familias, se está pidiendo que las instituciones, en este caso Profeco, que son instituciones creadas para el cuidado del consumidor, que se esté verificando constantemente el precio de los artículos básicos, el que estén con algunos programas que corresponden para que el consumidor o el último beneficiario sea quien tengan este tipo de cuidados, las instituciones que fueron creadas para esto. Y la consideramos que, bueno, ya se habla en estos últimos 20 días del gobierno del año, el aumento en azúcar, en agua embotellada, en huevo, en leche, en todo este tipo de productos, precios diferentes en los diferentes establecimientos, no se tiene una cantidad base en cada uno de los lugares donde pueda uno adquirir este tipo de productos o cuente con precios que de veras sean los oficiales. Hace unos días se hablaba sobre la tortilla, el encargado, el responsable de la Profeco aquí en Durango nos decía pues no consuman, no consuman la tortilla para que este precio se regularice, entonces no podemos caer en ese tipo de situaciones.